Te presentamos la pareja de la pesada Hoy, hoy todo era quilombo Problemas en la calle, problemas en el trabajo Si cuirai, cansado, estoy estresado Bueno, tanto así, pico en tu trabajo, tan mal Si, saberlo como es todo Problemas aquí, problemas allá Hay que solucionar Eh, vos, Horacio, solucionamos esto A mi no me vas a preguntar como me fue Como te fue, de que Te dije que tenía una reunión de trabajo Tira, pobre, es cierto Contame ya todito lo detalle Que tal te fue, mi amor Ahora no te voy a contar más nada Que p*** le voy a estar contando Si ni siquiera te interesa Tengo miles de cosas en la cabeza Problemas en el trabajo Y claro que me interesa Por eso te pregunto Contame ya, dale ¿Sabes qué? Ni entre tus miles de cosas que tenés No sos capaz de darme un espacio para mí ¿Sabes por qué? Eso es porque sos un egoísta Y en esta relación por eso no funciona Porque vos sos un egoísta Que no te importa Y vos llegás acá Y no sos capaz de preguntarme a mí ¿Qué tal estoy? Todo de tu comida Que tu calzoncillo Que tu esto Que tu abuela Que tu aquello Sabes que sos un irresponsable Se me va a hacer irresponsable Porque no sos capaz de preguntarme a mí ¿Qué es lo que a mí me pasa? Por eso estamos así Horacio 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 Viste que no me haces luego caso Para que cuando me casé contigo Me dijo luego mi mamá Que hay dos clases de boludo Los que son Y los que se hacen ¿Y sabes qué querido? Vos sos boludo La pareja de la pensada Hasta